Pues, en ese caso, lo que su merced diga. Pues yo no sé qué diga su merced. Lo que yo digo es que lo que sea de pelar, que se vaya remojando. ¿Cómo le van a poner el interfeito? Pues como me llamo yo. Nepomuceno. ¿Cómo dice que dijo? Nepomuceno. Ah, eso sí que no. Ese nombrecito yo no se lo pongo a este niño, aunque sea el primer cristiano que voy a remojar. Pues es que así me llamo yo. ¿Y no le da vergüenza? Nepomuceno. Pobrecita criaturita. No, no, no. Que se lo eche el padre Damián, que se agarra todo. Yo quiero tener mi conciencia muy limpia. Nepomuceno.